hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal antes de nada quiero daros las gracias a los 17 seguidores que tengo para mí sois como si fuerais 17.000 muchísimas gracias 17 personas que me siguen no me lo puedo creer espero que lo que subo os sirva de estos truquitos que os doy os sirvan de algo es mi única intención porque yo de esto sé que vamos que no voy a vivir de ellos ni mucho menos y entonces estas cositas que sé pues la pongo por aquí y así me sirven a mí también para recordarlas pues nada lo dicho gracias 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 de todo corazón muchas gracias por seguirme me siento muy agradecida de verdad y vamos con el vídeo de hoy hoy os voy a mostrar cómo hacer vuestro propio limpia cristales ahora que ya ha pasado la calima vuestro propio limpia cristales caseros que quedan los cristales vamos una maravilla vamos a ello los ingredientes son alcohol vamos a poner toda esta botellita luego ya en la cajita de información os voy a poner las proporciones vale exactas en en tazas lo pasa que yo lo voy a hacer en esta botella de limpia cristales que se me ha terminado la voy a aprovechar la reciclo de esta manera voy a echar toda esta botella entonces hay que echar cuatro partes de agua por una de alcohol entonces la cantidad de alcohol que pongamos tenemos que ponerle luego cuatro de agua y dos o tres gotitas de lavavajillas y ya está el alcohol le va a dar un brillo tanto a los cristales como a los espejos que es una pasada y es solamente eso ponerlo todo junto aquí en en la botella esta con difusor y ya está vamos a hacerlo bueno pues ponemos aquí el alcohol vamos echando ahí el alcohol ahora ponemos agua y tenemos que poner como una cuarta parte de agua junto con el alcohol vale a ver llevaré tres vale hasta ahí son unas cuatro partes de alcohol porque el alcohol nos ha quedado más o menos por aquí así vamos a ver entonces tenemos una dos tres no hay que echar un poquito más de agua un poquito más para que nos haga cuatro veces la cantidad de agua que de alcohol ahí lo tenemos y ahora hay que echarle dos o tres gotitas poquita cantidad de lavavajillas vamos a ver vamos a ver vamos a ver así suficiente bueno puesto ya de que caiga bien el lavavajillas y como es una botella en la que ya nos pone limpia vidrios o sea limpia cristales pues ya no nos hace falta etiquetarla pero siempre que hagáis algún producto o alguna cosa etiquetarlo en el desinfectante que hice el otro día lo que puse lo puse con rotulador permanente desinfectante y ya sé lo que es vale pues nada me voy a poner a limpiar ventanas que ha quedado todo de polvo y de arena que no veas también sirve para los azulejos cosa de cada vez que vayáis a utilizar lo agitáis un poquito y ala con una balleta de microfibra le dais y ya está vuestro propio limpia cristales casero espero que que os sirva muchas gracias por verme hasta el próximo vídeo